Filmando nuestro video aquí en Guajicori, Nayarit Decorado de acuerdo a la temporada La época más bella del año Navidad Vaya que si tienen creatividad Las personas de este De esta localidad Navidad con Dora Ahí está su casita Su jacalito Vamos a ver de este lado La cenicienta Ya está medio destruido Ya le quitaron Los accesorios Aquí tenemos otras Frozen Ahí está de Frozen Vamos para la siguiente Ahí está El Departamento de Obras Públicas Presenta campanita Feliz Navidad Al fondo vemos la iglesia Labrada Labrada En Piedra Decorado de acuerdo a la temporada Navideña Esta presentación también está muy simpática Ahí está Rodolfo Con su nariz rojita Y unas velas ahí encendidas De protección civil Por supuesto Aquí tenemos la sirenita Bueno pues mucho de Waldirne Y aquí en Guajicora Y Nayarit La era de hielo Y por último De seguridad pública Superman Espero que les haya gustado el video A nuestros amigos que nos ven allá en Estados Unidos Un saludo Que la pasen bien Gracias